Esta es la estación de Meclom, aquí había un mercado ya de antes y en 1905 decidieron montar la estación y en vez de retirar el mercado decidieron seguir haciendo el mercado pero alrededor de las vías del tren. ¿Y cómo es eso posible? ¿Cómo pueden convivir? Pues cada vez que viene el tren tienen que retirar todos los tozlos y toda la comida y luego en cuanto se va el tren lo vuelven a poner todo. ¿Y se puede andar aquí tranquilamente por las vías del tren? Tranquilamente, nadie te molesta, no hay ningún problema. Vas andando por aquí por la vía y luego viene el tren y te tienes que poner en un lado porque si no el tren te arrolla. Fíjate que está el mercado literalmente encima de las vías del tren. ¿Y aquí qué se vende? Aquí tradicionalmente eran productos frescos y pescado. ¿Qué vende esta mujer? Mangos, dos euros y medio más o menos. Bueno, no está mal, ¿eh? Por tres mangos está bastante bien. Y esta gente aprovecha hasta el último minuto para vender, ¿no? Claro, claro. Y luego en cuanto el tren se va tardan diez segundos en volverla a montar. Ah, mira, mira, mira. ¿Lo tiene todo preparado? Todo, todo. Ah, y tiene el carro con ruedas. Ay, mira, mira, mira. Incluso el todo lo recoge. ¿Y cuántas veces al día tienen que desmontar todo? Creo que son cinco entran y salen seis cada día. ¿Todo esto es gente que viene a ver el tren? La mayoría sí, pero un montón de gente también está comprando aquí. La gente que está sacando la cabeza me da un poquito de... A ver, a ver, ¿qué pasa? Y la gente se mete dentro de la vía para hacer la foto. Sí. Mira, mira, es que va, va limando, va, va, vamos. Pasa al lado. Claro, claro. Esto llega a pasar rápido por aquí y la que se puede armar... No, sería un drama, todos los días. ¡Chocasos cinco! ¡Qué chica más maja! Pero ahora lo montan esto en un periquete. Claro, conforme el tren va pasando, baja en el toldo, ¿eh? ¿Hasta qué pasa el siguiente?